Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Edwin Luna confiesa que tatuaje que se hizo con Almacero no se lo borró. A pesar de ahora estar casado con Kimberly Flores, el cantante siempre llevará a Almacero en su piel. Mucho se ha comentado acerca de la relación que tuvieron Edwin Luna y Almacero en el pasado, pues ahora que el cantante contrajo nupcias con Kimberly Flores, muchos se preguntaron si el tatuaje que se hizo con Almacero se lo borraría. Fue así que durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el vocalista de La Tracalosa de Monterrey, aclaró que fue lo que pasó con dicho tatuaje. Hace mucho ella y yo nos pusimos un tatuaje que dice, lo ve y después vi entre semana en todas las revistas, que elijo de tal por cual se lo borró. Cuando Gustavo Adolfo Infante fue enfático al cuestionarle si se lo borró, este respondió, no soy hipócrita, lo que dio a entender que no lo hizo. Suscríbete y activa la campanita para más videos.